Bien, buenas tardes, buenos días, como siempre estamos haciendo esta transmisión del estudio que vamos a tener el día de hoy. Vamos a empezar, esa es la última sesión del mes de noviembre y el próximo mes, el próximo 6 de diciembre, el lunes, estaremos iniciando el nuevo ciclo que está abarcando diciembre, enero y febrero, que les voy a presentar a continuación, bueno, más adelante, el cartel para esas fechas. O sea, va a cambiar el cartel y lo hemos hecho para que no se confundan. Pues bienvenidos todos y con la aclaración que siempre hacemos, ¿no? Este estudio es parte de los estudios como estudiantes de la enseñanza teosófica que pretenden compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la obra, vamos a decir, más importante de HPV, la doctrina secreta. Estamos estudiando el tomo número uno, Cosmogénesis, y particularmente estamos en la estancia número tres. Yo creo que esta estancia durante el mes de diciembre la haremos de terminar. Es importante esta y la que viene, bueno, creo que todas son importantes, pero esta tiene muchos elementos que deben ser retomados. Vamos a pasar a las siguientes. Bueno, he dejado aquí los horarios para que no haya problema y ustedes puedan más o menos ubicarse. Aunque aquí aparece 18 horas para España, saben que abrimos a las 18 horas y se inicia hasta las 18.30 horas. O sea, hay media hora para que nos saludemos y comentemos ahora el tema de los globos. Pero muy bien. vamos a hacer la dedicación. Les pido a todos que demos lectura a este material. o tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante. Ahora la dedicación de la señora Rada Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reserva. Y finalmente, la invocación de los Upanishads. Oh, Pushan. Oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos, bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Bueno, la recomendación que ya saben, la dirección de la sección española para las actividades virtuales y puedan ustedes solicitar información o programas. y también para la recomendación de la responsabilidad de estos estudios que tenemos de tratar de ser coherentes hasta donde es posible en los principios que se están compartiendo. Los datos para la conferencia de mañana de Enrique. Enrique está todavía en España, pero seguro que transmite mañana desde Madrid. No creo que haya ningún problema. Esa es la ventaja del Zoom. Ahí vienen los códigos, tanto el ID como el password, para que ustedes los tomen, los que no los conocen, los copien. Y mañana ustedes pueden estar en la sesión. Él va a transmitir diez y media horas de México, que serían acá cinco y media. las horas de España, que serían ya siete y media. Cinco y media horas de España. De la tarde. 5, 30 p.m. o 17, 30 p.m. España. Y 10, 30, México. Esta es la conferencia que tenemos el próximo domingo en el ciclo de la Federación. Estamos invitándolos a todos a que escuchen a Jorge Rodríguez y Morgado, que es miembro de la sección mexicana, en específico en la ciudad de Puebla, con los temas de horas planetarias claves para la vida. Es muy interesante. Este es un conferencista que yo tengo interés en escucharlo porque hasta ahora yo no lo conocía, no estar yo viviendo en México, pero me dicen que es brillante en sus exposiciones. Entonces los invitamos a todos a que mañana nos acompañen. Las claves están abajo para que las copien. Este es el nuevo cartel para las siguientes, para diciembre, enero y febrero de nuestro estudio de los lunes de la doctrina secreta. Si ustedes ven, el ID y las contraseñas son las mismas que hemos venido trayendo desde hace un año o todo este año, pero ahí aparecen para que las copien. De todos modos vamos a distribuirlo. Bueno, invito a todos a que entren al Facebook que tengo, donde ahí siempre se están presentando todos estos carteles para aquellos que no lo tengan o no lo reciban por WhatsApp. hay distribución. En México se distribuye, en España y en otros países también se distribuye. Pero de todos modos tienen ustedes ahí los códigos, las fechas de diciembre. Vamos a estar todos los lunes, sin excepción. Los que quieran, en realidad no hay ningún tema especial. En esta ocasión no hay ninguna suspensión, salvo en el mes de enero. No, enero no. Está suspendido en enero, pero es el caso de los domingos, el 2 de enero, porque está muy cerca del día primero y muy probablemente muchos no estén en condiciones de estar escuchando una conferencia ese día. Entonces ya le hemos eliminado ese día. Pero aquí está para los lunes. Bueno, iniciamos. Aquí está el diagrama que siempre estoy utilizando para explicar esta parte de las estancias del primer tomo de Cosmogénesis. Recuerden que estamos haciendo siempre referencias, no solamente a los comentarios de 1889 de HPV. También estamos refiriendo la enseñanza a otras obras. Y aquellos que deseen recibir esas referencias, o sea, esa literatura. Por ejemplo, se mandó apenas el tema de Fohat, de un capítulo, y próximamente mandaré otro, aunque no tengamos todavía el tema ese en nuestro material, porque estamos viendo algunas otras eslocas. Pero todo ese material de referencia, me gustaría que los que lo necesiten, lo soliciten, no solamente en México, sino en varios lugares de América Latina. Recuerden que ahora todo este material, tanto el estudio de los lunes, como el estudio de los martes de Enrique, como el estudio de los domingos de varios conferencistas de América Latina, van a tener su sección en el YouTube de la Federación. Y ahí pueden consultar ustedes todos los vídeos que no hayan podido ver. Sin excepción, todos se van a ir cargando a esa página del YouTube de la Federación. Y así pueden consultarlo. Incluso vamos a agregar muchísimas conferencias de este tema que en el pasado se empezaron a dar por Zoom. Yo creo que estamos desde principios del 2020, cuando empezó la cosa de la pandemia más fuerte y nos obligó a encerrarnos. Aunque yo había empezado antes, pues van ustedes a tener todo ese material. Bien, vamos a tener la primera, el primer, estamos en la continuidad de la sesión anterior. Nos quedamos en esta esfera, si se acuerdan. Vean, es una esfera redonda que contiene simbólicamente todo el cosmos, el cosmos material. Debería estar rodeada de todas las esferas, vamos a decir, más sutiles cada vez para ir mostrando los diferentes niveles, subniveles de la constitución del cosmos, que son subniveles cósmicos también como los que tenemos a nivel galaxia, a nivel sistema solar. Dice, para comprender, sin embargo, su significación debe uno representarse la esfera tal como se la ve desde su centro. El campo de visión o de pensamiento, esa manera de una esfera. Si ustedes se fijan en los amaneceres o los atardeceres, y si ven en el horizonte, cuando se está ocultando el sol, ven como que los rayos salen hacia, en diferentes niveles, pero salen de un centro y se expanden, ¿sí? En diferentes dimensiones. Eso nos está mostrando la esferiosidad, esferiosidad que tiene, no solamente el sol en su emisión de esa, de la energía, sino casi todas las formas del cosmos. Se puede explicar en parte, porque recuerden que originalmente la energía no va en línea recta, sino que va girando, emanada desde los tres lobos, ¿no? Desde los primordiales que viene girando, cada vez sumergiéndose desde el espíritu hasta la materia, y al ir girando, se van separando como coágulos en el agua, de aceite en la leche, dice el pasaje, poéticamente, las galaxias y se van separando como aquí aparecen en la esfera, ¿sí? Si originalmente ustedes ven, si se fijan, aquí está la primera creación de la que hablamos mucho, que es la materia primordial para poder formar en la segunda creación la materia fenomenal. O sea, todo esto gira en este movimiento y van separándose las partes de energía en ese espacio, en lo que serán las futuras galaxias, ¿no? Dentro de las cuales están estrellas, sistemas solares, etcétera, etcétera. Pero tiene una forma esferoidal, ¿sí? Nuestro universo es como un círculo, como el plano de manifestación. Si ustedes se fijan acá, el plano este redondo que está aquí, es la paracritia, el padre-madre, la base de donde va a manifestarse este universo. El campo de visión o de pensamiento, esa manera de una esfera cuyos radios han procedido de uno mismo en todas las direcciones y que se extiende hacia el espacio descubriendo en todo el alrededor nuestros panoramas sin límites. Si ustedes se ponen en una posición frente a lo que está rodeándoles, ustedes saben que somos como el centro, cada uno nos sentimos como el centro. No se tengan ustedes la sensación de que todo gira alrededor nuestro. Vemos a las personas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, como moviéndose en un campo, ¿sí? Alrededor nuestro, ¿no? Podemos movernos en varios grados alrededor, ¿no? Y vamos a notar que somos como el centro de esa conciencia que observa, a esa esfera que lo rodea. Este fenómeno no es nada anormal, no es nada sorpresivo. La ciencia lo estudia mucho por el fenómeno de la visión, pero nos debe mostrar lo que dice aquí en el pasaje de la estanza, número tres de la doctrina secreta. En el cosmogénesis. Son como radios, ¿no? Como el sol cuando emana su energía. Como las estrellas que vemos, que ven ustedes que están emanando. Todo es desde un centro. Un centro que está en todas partes y no está ninguna aparentemente. Si ahí lo analizan ustedes, descubrirán que tras el fenómeno de la, vamos a decir, de esta matrix o de esta ilusión, de esta, como dice la tradición hindú, esta maya, una ilusión que nos está envolviendo, y vemos las cosas aparentemente separadas en el espacio-tiempo, moviéndose, ¿no? Como vemos un auto cuando pasas, se está moviendo en el espacio y haciendo un tiempo para moverse. La gente que nos rodea, ¿cómo la vemos pasar? Nos vemos en nosotros y nos vamos viendo en diferentes etapas, cómo vamos envejeciendo, se está moviendo, nos estamos moviendo en el espacio-tiempo. Y, por supuesto, el vehículo, la funda, la personalidad, la estructura personal, al pasar en el espacio-tiempo, va cambiando, porque en este universo todo está cambiando constantemente, porque somos seres compuestos, no somos seres consolidados, somos compuestos. O sea, la estructura de la personalidad cambia constantemente, aunque no lo percibamos, no nos vemos las arrugas en el espejo hasta que después de un tiempo, ya cuando está muy marcada, y ahí apareció, ya la llevábamos más o menos marcándose. Y así vemos a la gente que va envejeciendo o todo va cambiando. Por supuesto, la estructura de la personalidad no desea que eso cambio se produzca, porque al final ella tiene conciencia que es su final como personalidad, no como ser espiritual. Recuerden que el ser espiritual, la triada superior, o Atma, Budi, Manas, o el espíritu, el alma y la mente, se han reflejado sobre la parte inferior de la estructura y ellos son la parte de la personalidad. Somos una copia de lo divino en el traje de materia humana. Por eso tenemos una réplica senoespiritual, o nosotros somos la réplica de lo superior. Ustedes se preguntarán, ¿para qué? Para la evolución. ¿Para qué esta fantasía que vemos alrededor nuestro en el mundo? Para que podamos evolucionar. Si no estuviéramos dentro de Maya, no habría ilusión. Si no nos sentimos separados, por lo menos en el inicio, aunque diga HPV que es un anatema, si es un anatema, porque jamás hemos estado separados, pero para la ilusión necesaria para ir progresando lentamente, con errores, aciertos, errores, aciertos, es necesario esta ilusión, este engaño, hasta que recubremos nuestra verdadera conciencia, lo divino en nosotros. El huevo del mundo es quizás uno de los símbolos más universalmente adoptados, siendo este alto grado sugestivo, tanto en el sentido espiritual como en el fisiológico, y en el cósmico. La esfera, ustedes anotan, vean aquí como esta esfera, ¿notan ustedes? Es lo que se le llama el huevo del mundo. Es lo que de alguna manera contiene a todo el universo. Pero nosotros también tenemos una especie de esfera, el huevo, el huevo etérico que nos envuelve y nos protege, protege todos los principios que están dentro de él. Es una especie de campo de energía que emana del espíritu y protege a toda la constitución del ser humano. Así como es en nosotros, que somos el microcosmos, así es en el cosmos, a nivel universo. Por eso ese tema del huevo del mundo es uno de los símbolos más universalmente adoptados, siendo este alto grado sugestivo, tanto en el sentido espiritual, como les acabo de decir, como en el fisiológico y en el cósmico. Ustedes verán que casi todas las partes, el óvulo es el huevo, como es fecundado por el esperma, y de ahí, a partir de ahí, nace un bebé. Ahí recomendaría a los que tengan el tomo 6 de la doctrina secreta de HPV, busquen la relación del aspecto fisiológico del nacimiento del ser humano, y verán que hacen una comparación con la creación, con la formación del cosmos, ¿sí? El universo. Es muy, muy interesante ver que somos una réplica en pequeño de lo que en el cosmos ocurre. Por lo tanto, se le encuentra en todas las diagonías del mundo asociado con el símbolo de la serpiente, siendo esta última en todas las partes, tanto en la filosofía como en el simbolismo religioso, un emblema de la eternidad. ¿Se acuerdan del símbolo de la eternidad? Es una serpiente del infinito, de la regeneración y de la renovación, y la renovación, rejuvenecimiento, así como de la sabiduría. O sea, todos esos aspectos tienen significados relacionados con este símbolo del huevo. Y ustedes lo verán en una de las siguientes, creo que está, a ver si lo veo, aquí está, aquí se ve muy bien. Está en nuestro emblema de la sociedad teosófica, si se fija, una serpiente mordiéndose la cola, como símbolo del huevo, del cosmos, donde va a contenir el universo. Y obvio, tiene mucho más significados. Aquí lo estoy mostrando solamente para que ustedes más o menos se uniquen. Déjenme regresarme aquí. El misterio de la autogeneración y evolución aparentes, por medio de su propio poder creador, repitiendo en miniatura en el huevo el proceso de evolución cósmica, siendo ambas debidas al calor y a la humedad, bajo los efluvios del espíritu invisible y creador, justifica plenamente la elección de este símbolo gráfico. Si analizamos ustedes y yo, por ejemplo, la forma miniatura de un huevo, de una gallina, que puede ser fecundado, vamos notando que requiere calor para que el huevo, dice ahí, calor y humedad, para que el huevo eclosione y se finazca una pequeña, una pequeña pollito, que se va a convertir en una gallina. Ese símbolo es muy interesante, porque repite de alguna manera, los huevos repiten, que le estoy hablando, la función de lo que el cosmos se desarrolló. Con calor, fojat, tiene que ver mucho con eso, la humedad del agua, por eso los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra. Y todavía hay más elementos, pero vamos a dejarlos así. Son símbolos de la materia nominal, que fue la base del cosmos fenomenal. Y cuando vemos eso, lo podemos ver así. Si ustedes analizan, esta es la primera creación. Después de que los siete primordiales emanaron los subplanos donde van los Lipika, Manasaputras, Anishvatas y vienen todos. Después viene la segunda creación. Esta segunda creación, todo esto ya está moviendo con fuego y con humedad. hablando del fuego primordial y la humedad primordial como símbolos esenciales para activar este cosmos, uniéndose el espíritu y la materia por medio de fojat y formando, generando y emanando las galaxias y todo el universo. Bueno, vamos a regresar. Por lo mismo que ustedes notan aquí como la esferosidad de nuestro cosmos, aquí con los signos zodiacales y la parte central de este emblema, que es de origen alquímico, siempre está simbólicamente incluida la simbología del huevo, que es el generador de vida. Por ejemplo, en el caso de unas, ustedes han conocido las secuoyas, los árboles más, uno de los árboles más altos del mundo. La bellota es más o menos del tamaño de un huevo, ¿sí? No es muy grande. Al menos yo he tenido varias. Y esa bellota, con forma casi ovoidal, contiene a un árbol que llega a medir de altura más de 100 metros en muchos casos y tiene duraciones de miles de años, como están las secuoyas en Baja California o en California, ¿no? Ahí cerca de Los Ángeles, ese bosque de secuoyas, ¿sí? Es impactante como en una pequeña forma, está conteniendo el potencial de un inmenso árbol que va a desarrollarse y a tener una longevidad impactante. Relacionen esa semilla de secuoya a vuestra semilla personal. Ahorita somos todavía como una semilla que está en fragua, se está desarrollando. El fuego y la humedad nos están moviendo. El fuego de las experiencias, de la energía que imprimimos en la vida, la humedad de las emociones, de aquellas energías que se mueven en nosotros, afectando la materia, la tierra y el aire, que es básico para nuestra existencia. Esa influencia vida tras vida va haciendo que ese huevo, tarde o temprano que somos, eclosione en un ser espiritual, en alguna encarnación, y se convierte en algo magnificente, que no tenemos ni idea de lo que vamos a llegar a ser, porque potencialmente está la semilla en nuestro ser espiritual. Todos llevamos eso en potencia, como aquella bellota de secuoya, como aquel huevo de una gallina, como la semilla del loto. O sea, todo está ahí esperando el momento de eclosionar cuando se den las condiciones de fuego, agua, aire y tierra. Pero sobre todo de fuego y de agua. ¿Qué va a pasar? Eclosionaremos. Hemos eclosionado desde el punto de vista material por medio del esperma y el óvulo, que es fecundado por el esperma. Esto sería desde el enfoque más material. Pero ahora debemos eclosionar desde el lado espiritual, desde el lado superior. Y esta parte del pasaje de la estancia número 3 nos viene a decir a HPV la importancia de que somos no solo del huevo del mundo, del huevo del cosmos, sino de nuestra naturaleza, porque somos una réplica de ese macrocosmos. Somos un microcosmos esperando en convertirnos en ese maravilloso ser o en esa maravillosa conciencia que hay en nosotros, que durará, que tendremos que trabajar mucho. Es cierto, lo vamos a tener que hacer. Pero es parte de toda esta fenomenología que nos rodea. Bueno, aquí estamos poniendo un poco al revés lo que tiene que ver con la tela que la madre teje. Pero ahorita vamos a seguir. El huevo virginal es el símbolo microcósmico del prototipo macrocósmico. La Virgen Madre, el caos, el abismo primitivo. O sea, imagínense ustedes cuando está el óvulo dentro del vientre de la madre que todavía no baja. Tiene que ir bajando por todo un sistema para colocarse en el lugar donde se debe fecundar. Mientras no baja, no hay condiciones. Mientras no ovula, la ovulación es como aquella emanación de la gran madre. Aquí lo hace la madre humana, pero ella representa simbólicamente dentro de nuestro microcosmos a la gran madre padre o padre madre, la materia primordial que emana ese óvulo. Y entonces ese óvulo permite que dentro de ella ese rayo fecunde y empiece el primer logos, etcétera, a reproducirse la parte material de las células, pero en esencia ya viene de alguna manera reproduciendo la parte espiritual de lo que va a ser un ser humano. Por eso esta parte muy simbólica que HPV utiliza en la explicación, dice, el huevo virginal es el símbolo microcósmico del prototipo macro. O sea, el óvulo virginal de una mujer mientras no se es fecundado por un esperma es un prototipo del macrocosmos. Es microcosmos, pero del macrocosmos como ejemplo, la virgen madre que ahí representa a la mujer, el caos o el abismo primitivo, ella es, tiene una importancia que está siendo recuperada poco a poco, pero ha dado un gran sacrificio de parte de lo femenino. Vivimos épocas muy complejas, ¿no? No solamente ahorita está esa pandemia generando muchos problemas, sino que está la mujer, la parte femenina de nuestra naturaleza que todos llevamos, porque todos los hombres llevamos una parte de la naturaleza femenina y las mujeres llevan la parte de la naturaleza masculina. Recuerden que somos seres polares, duales. Esa feminidad necesita ser liberada y por eso la mujer lucha a pesar de tanta represión y persecución y muertes porque están ocurriendo, pareciera que en este crisol de la vida están ocurriendo muchas muertes y está haciendo que se mueva la sociedad para tratar de liberar a esa nefasta, vamos a decir, temor de lo masculino por aquella eclosión femenina que necesita estar mínimo o por lo menos a la misma estatura que la parte masculina. Tienen que estar las dos fuerzas en equilibrio, no una imponiéndose a la otra como hasta ahora se ha hecho. durará este parto durará y costará porque hay que cambiar la mentalidad y naceremos en otras encarnaciones todavía luchando para que esto se equilibre. Confiamos en que este siglo nos permita hacer una renovación. Dice abajo, el creador masculino, llámesele como si quiera, emana de la virgen femenina, la raíz inmaculada fecundada por el rayo. O sea, si el círculo es la, el padre-madre o mulaprakriti, recuerden que en el centro aparece el punto, este es el creador masculino o el logo sin manifestado, pero emanamos en lo femenino, es lo más importante, porque lo femenino es la primera vibración después de la que la seidad irradió sobre ella misma ese espacio para la creación del cosmos. El cosmos como naturaleza receptora de la que estamos hablando, es un huevo fecundado que sin embargo permanece inmaculado. Es muy interesante este punto, pues desde el momento en que se le considera como sin límites, no puede tener más representación que la esférica. vean acá el universo, no el universo, una galaxia en espiral, nuestra galaxia también es espiral, pero tiene las medidas geométricas, ¿no? Esta es creo que es la medida dorada, ideal de las formas de la naturaleza. Dice la doctrina oculta que nuestro universo no tiene límites, o sea, no hay límite aparente y por eso se supone que todo es una forma esférica la que contiene al cosmos. En la imagen que les enseñé al principio, si ustedes se fijan, todas las galaxias, estrellas, se están expandiendo del centro hacia afuera, es lo que dice ahorita después de la teoría del Big Bang que sigue más o menos siendo aceptada aunque con sus modificaciones, explica. La enseñanza oculta dice que la gran madre, la gran madre, padre, madre, pero sobre todo madre, el espacio primordial, la materia primordial, la práctica, lanza este universo, el cosmos se empieza a expander en esa gran exposición, no solamente material, sino en todos los niveles hasta llegar a los niveles espirituales, compartiendo con Mahat, entrando las jerarquías, Fohat para impulsar y activar toda la materia, etcétera, etcétera. Pero tiene una forma, aunque no tenga un límite, tiene una forma esferoidal de acuerdo a la enseñanza. Entonces, ustedes y yo veremos que ya lo dice Platón en sus formas ideales, la esfera es la forma perfecta, las demás formas tienen ya diferentes condiciones. Bueno, solamente quería enseñarles esta nuevamente para volver a la que estamos y ahorita vamos a abrir para preguntas. Esto se haya citado en el Vishnu Purana en donde a los elementos se les traduce como envolturas y se añade un secreto a Hamkara. En el texto original no figura a Hamkara, menciona siete elementos sin especificar los tres últimos. Hay siete elementos solamente que se abra cuatro, tierra, agua, aire y fuego, pero no son los elementos que conocemos nosotros en este nivel material, son las, la parte nominal de esos elementos, si queremos entenderlo. La base de lo que serán después en nuestro universo fenomenal, esos elementos que formarán las galaxias, el universo, las galaxias, los sistemas solares, los planetas, los cometas, los meteoros, todo. Porque tuvo un momento dado, como trajimos la vez pasada el ejemplo, creo que sacó Rafa, del barro. El barro, ustedes lo tienen amasando y con ese barro van a hacer una vasija, una vasija, un vaso, un servidor, una charola, o sea, van a hacer diferentes formas pero lo que identifica todas las formas es el elemento material básico, el barro. Y en este caso es así, aunque las galaxias, los sistemas, los planetas, los cometas, los meteoros, todas las formas que hay en el cosmos, los individuos, etcétera, aparentemente tengamos una riqueza de diferentes elementos en nuestra constitución. nuestro elemento esencial que es el barro. Yo aquí tengo un diagrama que lo tengo que más adelante lo metí, miren este. Estos diagramas antiguitos que sirven para explicar bastante. Vean la parte de arriba el experimento que hizo creo que este investigador inglés que es la descomposición de la luz. Ahí este cuate ¿cómo se llamaba? Que fue el de la manzanita y el de las primeras bueno, voy a acordar de su nombre. Newton. Newton, perdón. Gracias. Él hizo un experimento e hizo incidir un rayo de luz blanca en una de las caras de un prisma. Este rayo atravesaba el prisma y cuando salía en otra de las caras se formaba lo que se llama el espectro, los siete colores que conocemos del arco iris como se dice. ¿Qué quería decir? Que este rayo blanco contenía eso aunque no lo viéramos. ahora si ustedes revierten el experimento y lo vuelven a regresar a través del prisma ¿qué obtienen acá? Luz blanca. O sea, el rayo blanco. Este experimento dice muchas cosas y nos sirve como una analogía interesante. Si ustedes eliminan uno de estos colores que están aquí en el espectro cuando ustedes regresen sin ese color no les va a dar luz blanca. Tienen que estar todos. Pero nosotros lo vemos de este lado como luz blanca y de este lado como el espectro de colores. Nosotros estamos viviendo de este lado, del lado de la ilusión de maya, de la gran ilusión de la matrix, vamos a hablarlo así. Por eso vemos diferencias que cada rayo tiene particulares características, nos hacen diferentes a los seres humanos, a las cosas, el mundo, la naturaleza, todo lo que nos rodea, porque todos estamos colocados de este lado de la zona, observando más bien la diversidad de aspectos. No entendemos cuando estamos de este lado, sobre todo nuestra ignorancia, que todos estos provienen de un solo rayo, la luz blanca, la esencia, la unidad de vida, el primer lobo sin manifestado, de ahí viene todo. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder entender que esto es un rayo de luz blanca que se ha descompuesto en este cosmos? Este rayo de luz blanca viene de la seidad y cuando penetra en el cosmos manifestado, este es inmortal, eterno, absoluto, cuando entra en un universo finito, limitado, etcétera, se descompone el espectro o la diversidad. Pero sin diversidad ustedes y yo no evolucionamos. Es la diversidad y la sensación de estar separados. Yo me puedo identificar con el color azul, es el me gusta a mí el azul y nadie lo puede negar. Pero a lo mejor a otro le gusta el color rojo o el violeta o cualquier otro. Ah, yo soy el azul, soy el mejor, y el otro me dirá lo mismo y el otro con sus colores. Nuestra ignorancia no nos hace ver, yo soy mexicano, más español que mexicano por la mezcla en la que me he metido. Y otro me puede decir, no, pues los ingleses somos superiores o los gallegos o los catalanes o los vascos, lo que fuere, porque cada uno se identifica con una parte de la misma energía luminosa de vida humana. Ser consciente de esto nos permitirá volver a esa fuente y ese es el trabajo que hace la enseñanza oculta, la enseñanza teosófica, que seamos capaces primero de verla, el espectro, la diversidad, conocernos nosotros y poco a poco iremos traspasando el cristal, el prisma y veremos por primera vez en nuestra un estado de extra subiluminación que todos somos uno. Yo aquí lo hice en el cosmos, si ustedes lo ven, en este pequeño absoluto, sin atributos, aquí está aquella seidad y este es el rayo, el prisma, dentro del cosmos, del plano de manifestación de la gran madre, donde se van a manifestar el rayo de luz blanca, la irradiación y aquí viene toda la formación de este cosmos. Estamos en la diversidad, en el espectro de la diversidad, de las diferencias, en realidad es una ilusión, porque todo es uno siempre. A pesar de que este universo lo veamos como algo inmenso, que parece que nunca llegaremos al final de él, es limitado, hay un círculo que lo limita simbólicamente, que no tiene una línea, vamos a llamarlo así, porque está en expansión, se está expandiendo como aquí yo traté de hacerlo. Este universo tiene atributos, el la seidad no las tiene, la luz blanca no tiene atributos, el espectro si los tiene, la seidad sin atributos, el universo con atributos, si yo estando en este universo, aquí está nuestra galaxia, bueno, así lo quise hacer, el sistema solar, el planeta tierra, que está acá, y aquí estamos nosotros en este estudio. Si yo soy capaz de ver que yo pertenezco a que toda esta humanidad formamos parte de una vida, una, y esta parte del sistema solar, también un sistema solar único, donde el sol es el centro, es el lobos, y este sistema solar es parte de las miles de galaxias que tiene nuestra, miles de sistemas solares que tiene nuestra galaxia, y que esta galaxia es una de las miles de galaxias que tiene el cosmos, entenderíamos entonces que siempre hemos sido uno con todo, que lo divino está en nosotros, solamente que requerimos recorrer desde la conciencia del espectro, atravesar el prisma de la transformación, del desapego, de la despersonalización para entrar a la luz verdadera y blanca, no es que dejemos de ser lo que somos en conciencia, sino que el traje personal ya no será necesario, y somos espíritu puro, recuerden que somos seres divinos encadenados en cárceles de carne, aquí estamos encadenados, aquí estamos libres, ustedes y yo tenemos que decidir qué hacer. Bueno, vamos a abrirlo, ¿qué les parece? Antes de entrar al siguiente, si puedes abrirlo un momento para si hay alguna pregunta, Salomón, por favor. Hola Isaac, muchas gracias por todo, oye Isaac, una pregunta, espero que no sea una tontería lo que voy a preguntar, pero en el huevo que se forma con el óvulo y el esperma, está ahí por supuesto como has explicado, toda la información de lo que vamos a hacer, de lo que se va a desarrollar, pero mi pregunta es también está en esa semilla, en ese huevo, lo que se refiere a la mente o a los sentimientos, pensamientos, porque tengo entendido que desde que está en el vientre de la madre, antes de que salga al exterior, pues desde entonces siente, tiene sentimiento, bueno, siente, tiene sensibilidad, eso quiero decir, no sé, me puedes decir si es así o no. Sí, mira, a medida que el pequeño feto se va desarrollando, tienen que pasar ciertas semanas, eso lo, quizás tuviera Enrique podría decirlo como médico, va, una de las características que primero se despiertan es la sensibilidad, la capacidad de sentir, vamos a decirlo así, y el grado de ello es que el pequeño que está dentro del vientre de la madre puede percibir cosas que la madre vive, por ejemplo, si la madre tiene situaciones muy difíciles y emocionales, pues no solamente se la transmite por el cordón umbilical a través del alimento, las vibraciones de estados emocionales, de tensiones sino también emociones de ella afectan al feto, para bien y para mal, las emociones de la madre, los pensamientos de la madre, el estado en que se encuentra la madre, tiene repercusiones muy grandes sobre el feto durante el periodo de desarrollo, tanto que los griegos, yo recuerdo bien en un pasaje que leí que cuando las mujeres estaban embarazadas eran llevadas a un lugar especial, a un jardín, donde solamente las tenían pues rodeadas de música, de cierta paz, de cierta relajamiento, etcétera, etcétera, para que el desarrollo de aquel pequeño ser estuviera en las mejores condiciones. es obvio que quizá no todos los griegos o las mujeres griegas se lo permitían por las condiciones económicas, pero las que podían hacerlo lo hacían, dado que estaban muy interesados y sabían muy bien las repercusiones de las vibraciones mentales y emocionales sobre el feto, tanto a nivel material, por lo que transmitía el cordón umbilical, como a nivel energético. Se acuerdan que hemos hablado el pasado viernes sobre el Miami Rupa, el cuerpo de ilusión, pues el feto, recuerden que el cuerpo de ilusión está formado por una imagen, por una especie de energía mental que tiene pensamientos y emociones. Y esa Miami Rupa, o ese cuerpo de ilusión, es ubicado en el traje, vamos a decir, en la base material y del Linga Sharida o doble Terigo. A medida que se va desarrollando el feto, ese Miami Rupa va creciendo, alimentado mental y emocionalmente, primero por la madre, indirectamente. Después, cuando nace, ya viene otra alimentación, se encuentra fuera del vientre de ella, se encuentra expuesto a otras energías que le rodean, al ambiente de su familia, al amor y el cariño de los padres, o el rechazo, o lo que fuere, y entonces ese Miami Rupa, o cuerpo de ilusión, va creciendo y desarrollándose. Hay elementos kármicos que van modelándolo, porque el Linga Sharida le da la forma, etcétera, etcétera. Si hay efectos, Salomón, quizá me he extendido un poco para explicarte la importancia de que la mujer por ejemplo evitara fumar, cosa que yo, evitara tomar alcohol hasta donde fuera posible, no le va al feto nada bien si ella ingiere productos tóxicos. ahora, si está sometida a violencia, a situaciones de pobreza extrema, pues pobre pequeño, pero ahí también interviene el karma. Cuando entendamos que la ley kármica nos ubica en la familia que merecemos, porque la ley es, en este sentido, se le llama el karma maduro, nos ubica en los padres que de alguna forma van a incluir y a guiar hasta donde es posible nuestra evolución, nuestro crecimiento. Si tenemos padres que tienen una influencia en nosotros, pues no, nada positiva, ¿no? A lo mejor o es la madre o es el padre. Pues nuestro desarrollo va a encontrar obstáculos, pero que son parte de lo que tenemos que superar por haber dejado pendientes lecciones en el pasado. Entonces, el ver este esquema para el estudiante le da una visión más clara del proceso de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. O sea, se unen todas las partes como un rompecabezas y nos presenta de repente una gran enseñanza, una gran verdad, que nuestro destino es el infinito. y que estamos de paso transformándonos para poder tener las condiciones y de acceder a la verdadera naturaleza que es la naturaleza espiritual que tenemos. Sí, exacto. Nada más este, entonces quiere decir que en ese huevo original donde se encontraba el óvulo y el esperma está latente todo eso, todos esos sentimientos, etcétera, están latentes que se van a desarrollar poco a poco. Lo que trae latente, recuerda que los padres dan el cuerpo físico y el linga sharira o el doble atérico. Ajá. Lo demás viene de la anterior encarnación. Ah, ok, ok, ok. Podemos decir que lo que viene de la encarnación anterior está latente. Ah, ok. de acuerdo, gracias, muy amable. A ti. Bueno, no hay más preguntas, vámonos a seguir. Si lo puedes cerrar, este, por favor, este, Emilce. Sí, ahí va. Gracias. Ahí estamos. Vámonos con la esloca cuatro de la estancia número tres. que dice, los tres caen en los cuatro. La radiante esencia viene a ser siete interiormente, siete exteriormente. Es interesante. El luminoso huevo, que es tres en sí mismo, cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche. Por toda la extensión de las profundidades de la madre, la raíz que crece en los abismos del océano, de la vida. La importancia de este pasaje es muy, muy rico en simbología y en significados. Sabemos por HPV que los pasajes de este calibre tienen varias, varias claves. Ella hablaba siempre de siete claves. Nosotros quizá ambicionamos por lo menos entenderla, no la clave de la letra muerta, o sea, del significado simbólico que aparentemente, del significado que se lee cuando se lee la, sino las claves por lo menos las astrológicas, las ocultas de alguna forma astronómicas, las geológicas, que nos expliquen un poco más. Dice, los tres caen los cuatro. ¿Quiénes son los tres? Los tres logos. ¿Sí? Acuérdense que es el primer logos en manifestado. A ver, déjenme si tengo aquí el diagrama. No sé si lo tengo a continuación. No. No voy para atrás. Separado. Dice, los tres, el logos en manifestado, el segundo logos, espíritu, materia, y el tercer logos, mahat, la mente, caen los cuatro. Que de alguna manera viene a representar los tres en el logos en manifestado que suman cuatro. ¿Sí? Este es simbólicamente un significado que es más profundo, pero de momento yo me quisiera quedar con él para que entendiera. O sea, el triángulo que emanó de la fuente, los tres logos emanan de la unidad de vida del uno, del primero, ¿sí? De la fuente. Este significado tiene mucho más profundidad y lo iremos explorando. Solamente ahorita quisiera dejarlo así. Después habla de la madre. Si ustedes se fijan, dice, el luminoso huevo, la extensión, lo que está expandiendo. Vamos a irnos a... el luminoso huevo, todo esto es el huevo, ¿sí? Está formando la madre, el padre-madre o la madre, prakriti, si quieren verlo así, ¿no? La madre. Para que ustedes vayamos entendiendo a través del diagrama, que es el luminoso huevo, que es tres en sí mismo, los tres lobos, otra vez, cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche. Si ustedes se fijan en las galaxias, aquí tenemos un diagrama, ¿cómo ven ustedes como coágulos? Simbólicamente parecen coágulos, ¿no? Estos puntos, si los pusieran ustedes de aceite, verían que serían como puntos dentro de la leche, que dice acá, por toda la extensión de las profundidades de la madre, por todo el espacio, la raíz que crece en los abismos del océano de la vida. No nos hemos preguntado, y eso es un comentario que yo les dirijo a todos, nosotros estamos contenidos en este planeta, estamos aquí. a ver si podemos seguir este este razonamiento hasta donde sea posible con cierta intuición. Nuestro planeta pertenece al sistema solar. El sistema solar pertenece a la galaxia, la vía láctea. La vía láctea está dentro de todas las galaxias que forman este, el cosmos, el universo. Pero todo emanó de qué? Del primero, el segundo logos y el tercero. Aquí nomás pongo yo el centro. Estamos hablando del plano material y los subplanos desde lo espiritual hasta lo material. Todo esto, como decía Pablo, es que, y este es un punto que vale la pena que lo analicemos, si todo emanó de la seidad, la seidad es un espacio en su naturaleza para que surgiera el cosmos ahí, aunque ella es infinita y el cosmos es infinito, es finito, la seidad es el absoluto, no tiene principio, no tiene fin, siempre es, no tiene cualidades, no tiene aspectos, no se le puede describir, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el cosmos? Finito, limitado, tiene aspectos para explicarlo, tiene formas de mentales para poder entenderlo y penetrarlo, etcétera, etcétera. O sea, hay dos, una polaridad, el absoluto, infinito y lo finito que es el cosmos o el universo. Pero este cosmos o el universo surgió de qué? El absoluto. Esto es parafraseando mucho a Taimi, que les recomiendo que lean El Hombre, Dios y el Universo de Taimi, sobre todo los primeros tres capítulos. Ahí viene una explicación que él da, dice, no es posible que no estemos influidos y contenidos por la seidad, por el absoluto. Todos lo estamos, a pesar de esa separación aparente que comenta la doctrina oculta entre lo que es eterno y lo que es finito. Pero lo finito emergió, emanó, irradió de lo eterno. La conclusión es más allá de lo que se imagina. El gran iniciado que fue San Pablo atribuyó a este universo, le llamó Dios, o sea, estamos contenidos por Dios, vivimos en él, emanamos de él, vivimos en él y a él volvemos, más o menos parafraseando el pasaje. Ustedes dirán, ¿cómo que es Dios si esto es finito? Sí, pero esto emanó de la seidad, del absoluto. Ustedes pueden poner los Dios que quedan por acá, ¿no? El segundo luego ya viene a ser el Dios creador, espíritu y materia. Y eso será en función de los grados de madurez que cada ser humano tenga. Yo puedo llamar Dios al demiurgo, el demiurgo es la entidad del sistema solar que desempeña un papel importante en su construcción. Él puede ser puede representar para mí el Dios. Yo lo veo así por mi grado de madurez o no. El sol es el símbolo de Dios. ¿Por qué? Porque es algo inmenso y es algo infinito y es quien le alimenta el sistema solar. También tengo razón. No, no es ni el sol ni el demiurgo ni las jerarquías, sino que es los regentes de la galaxia, o sea, a nivel galáctico. pues ellos también son el Dios y si ustedes consideran que los regentes de la galaxia es el Dios que ustedes consideran que son jerarquías, es válido. Pero dicen otros, no, no es esto como dicen los ocultistas o los que estudiamos el verdadero Dios lo es todo o más bien lo es el absoluto si es que le pueden poner Dios algo que no tiene características. Y ahí nos encontramos con el reto de todo estudiante de comprender que estamos poseídos, contenidos, formados, poseídos por el Espíritu, siempre, por lo divino, somos seres sagrados, todo lo que nos rodea es sagrado, la naturaleza, las personas, los objetos, que no lo vemos así por nuestra ignorancia y que llevaremos muchas vidas para llegar a entenderlo. Es para cada quien tiene su nivel de desarrollo y ha sufrido por vidas para llegar a donde ha llegado. Pero todo ese conjunto como el espectro de la descomposición del rayo blanco, tarde o temprano, ustedes nos acercaremos cada vez más a la cara del prisma y traspasaremos esos estados de conciencia superior y saldremos y saldremos al lado de la verdadera luz blanca o de la unidad de vida donde todos pertenecemos. En ese sentido es el reto que todo estudiante verdadero y serio tenemos, no sólo en la sociedad teosófica, no sólo en la enseñanza oculta que nos transmitió el legado HPV y a través de ella instructores sino toda aquella organización que pretenda hacer mejor al ser humano aunque no tenga vamos a decir el caché que tiene otras mucho más antiguas como la enseñanza oculta. Todo ser humano tiene la opción en una encarnación de ser mejor ser, ser más noble, más equilibrado, una persona más íntegra y acercarse más a su parte espiritual. Todos. El que no lo ha aprovechado es su problema y quizá la explicación es porque la madurez aún no es suficiente y la distracción de la diversidad del espectro en el mundo es muy fuerte. Y ese es el tema que todos debemos llevar en nuestro corazón. Tarde o temprano ustedes y yo vamos a dejar este plan. Algunos antes es nuestro servidor porque ya no estoy en mis laureles de la edad de los 15 o 20 o 25 años. Otros todavía les falta y unos están apenas entrando. Tarde o temprano el corazón de todos, el corazón espiritual reclamará de alguna manera el retorno a la fuente, a esa visión espiritual que todos llevamos en ciernes como la semilla, como el huevo, esperando eclosionar. ¿Cuándo? Cuando ustedes decidan. Puede ser en esta vida si ya acumularon el karma positivo y necesario o puede tardar cinco, diez o veinte vidas más. lo importante es no dados por vencido, seguir firmes, ser verdaderamente las antorchas si quieren verlo así, de un legado muy importante como es la enseñanza oculta, la enseñanza teosófica. Esa es la invitación y esa es la razón por la que de alguna manera se presenta este tema y creo que tanto mis compañeros como Enrique y todos los conferencistas, Magali, todos estamos envueltos en entusiasmarnos a nosotros y compartir ese entusiasmo con todos para que este mundo sea mejor. Bien, ya llegamos casi a la hora y vamos a dejar, déjenme ver si todavía tenemos un material por ahí. Esta parte era una de las que había ahí en la declaración, si ustedes ven, dice en la parte A, aquí abajo, y si debemos explicar el uso de las figuras geométricas y las alusiones frecuentes a figuras en todas las escrituras antiguas, como en los Puranas, el libro de los muertos, egipcio y aún la Biblia. Es importante que observemos cómo las figuras geométricas nos dicen simbólicamente mucha enseñanza y mucha riqueza. De ahí que se invita al estudiante que no se tenga con, no tenga suficiente con estar pues sí analizando y dibujando una figura que vaya y busque. no puede negar que tienen ustedes, tenemos todos una herramienta muy grande, el San Google, como dice alguien. ¿Por qué? Porque ustedes ponen significado de la figura geométrica del triángulo y van a ver la riqueza de lo que sale o de la esfera o del pentágono. O sea, esa es la parte de la investigación que sería recomendable a todo estudiante dentro de sus condiciones personales, de su tiempo y de sus limitaciones. Pero no puede negar que si está asistiendo a este curso no pueda ir a Google y poner ahí a ver esta palabra, qué significa esta palabra. o este símbolo, como dice acá. Dice, en el libro de Tziah, que es el que estudiamos, como en la Kábala, existen dos clases de numeración que hay que estudiar. La numeración de las figuras que son con frecuencia puramente velos, los números sagrados, cuyos valores por todos conocidos por los ocultistas a través de la iniciación. A mí me gustaría que hiciéramos un intento, aunque sea sencillo, poco a poco y dentro del material donde pongo las preguntas en la guía de estudio, poner ahí, por ejemplo, una figura y qué significados puede tener. Tienen ustedes el glosario teosófico, tienen a Google para poder consultarlo también. Vamos a intentarlo y la semana que entra voy a ir diciendo, bueno, ya en la guía voy a ponerlo y durante un descanso voy a preguntar sobre de él. ¿Qué pasa? ¿Qué significado puede tener? Para que vayamos adentrándonos un poco y ustedes invitarlos, como decía el coronel Bowen y HPV y J. Mills dice que el estudiante de la doctrina oculta debe ejercer este paso de investigación para que descubra por sí mismo ciertos significados y no espere siempre que se le explique. Al principio es válido, pero cada quien hay que inducirlo. Bien, déjenme ver, bueno, ya con esta terminamos. Las primeras son tan solo jeroglíficos convencionales. Los segundos constituyen el símbolo fundamental de todo, lo cual equivale a decir que las unas son puramente físicas y puramente metafísicas las otras, estando relacionados unas y otras como la materia al espíritu, los polos extremos de la sustancia una. Tanto figuras como números tienen gran significado y esperemos, por ejemplo, aquí está la divinidad egipcia que representa la sabiduría, ejemplificada con un ser con la cabeza de una ibis, ¿sí? Que significa en la cabeza de ibis tienen en su cabeza sobre su cabeza la media luna y el sol, ra, el símbolo de la sabiduría, o sea, él, en la tradición, en el panteón egipcio significa la sabiduría, el dador de la sabiduría y está muy ligada a muchos elementos, aquí tienen ustedes una tablilla para escribir, ¿no? El estudio, la reflexión, etcétera, etcétera. Vamos a intentarlo, yo los iré agregando en las guías uno o dos símbolos no más o figuras como aquí menciona y ustedes y yo trataremos de yo preguntaré a ver ¿qué opinan sobre esto? Por ejemplo, ¿qué opinan sobre el cocodrilo? El famoso zobeca. ¿Qué significa zobeca? Forma de cocodrilo o de la diosa hipopótamo o de Apolo en la tradición griega, en el panteón griego. O el símbolo de los cuatro animales en el diagrama de los apóstoles, ¿no? Creo que es el león, el toro, hay un águila y hay un, creo que hay un ángel me parece, no me acuerdo bien. Bien. Abrimos, Emilce, por favor, el micrófono. Ahí está. Y voy a dejar de compartir. A ver, Emilce, con C. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, espléndidas las explicaciones. Yo me quedé pensando con respecto a la imagen esa que usted mostró sobre el prisma de Newton. si eso puede ser como que, a ver, tal vez no encuentro las palabras, pero como que la seidad se manifiesta en los siete rayos de nuestras personalidades. A eso, ¿le viste? Yo quise transmitir la idea, sobre todo en este comentario final, de que a pesar que estemos aparentemente en un mundo material e ilusorio, todo esto es parte de la seidad. Somos, o sea, la seidad está en todo, vitalizando todo, porque he emanado que Ramos, no, no, es una radiación en su propia naturaleza de esto. Y este comentario te lo recomiendo, lo estudies, investiga a Taimi en el Dios, el hombre y el universo. Ahí viene en los tres primeros capítulos bastante accesible para comprender, Emilce. Bueno, muchas gracias. A ti, Emilce. A ver, Luz María, por favor. Gracias, Isaac. Viendo el símbolo de Thoth como el Dios de la sabiduría egipcia o el que conecta con la sabiduría y el símbolo de la luna en la parte superior de la cabeza allá arriba con el sol, esto significa haber trascendido la psique y la mente inferior y estar ya conectado con la intuición. Sí, todo viene aquí a representar una forma de Budi, o sea, de la parte del potencial espiritual que todos tenemos. Él ya trasciende la personalidad en cierta forma y forma parte del contexto de los arquetipos espirituales que poseemos. Entonces, el dador de la sabiduría de alguna forma o la semilla que llevamos nosotros como sabiduría y que se va a activar poco a poco vida tras vida a través de nuestras experiencias y de la capacidad que tengamos de reflexionar y de ir conociéndonos a nosotros y ayudando a los demás porque está muy ligada la aparición de la sabiduría con el servicio y el autoconocimiento. Gracias. A ti, a ti, Luz Marín. Después está Ricardo. Sí, gracias Isaac. Buenos días a todos o tardes. Me llamó mucho la atención el slide que pusiste de la galaxia en espiral y ese diagrama geométrico como en forma de caracol. Ya lo había yo visto en alguna ocasión y para los que les interese pueden ponerlo en Google como la serie de Fibonacci. Es una serie matemática, una secuencia matemática, pero a lo que quiero llegar es qué interesante que la naturaleza, el cosmos, por ejemplo, pensando en una galaxia en forma de espiral, este patrón también lo siguen ciertas flores en la naturaleza o lo sigue el caracol, la concha del caracol. Pero qué interesante meditar, si me permites el término, en qué relación pudiera existir entre la naturaleza y el lenguaje matemático. Es decir, que es muy grande. Sí, o por ejemplo pensar en Pitágoras, en toda la escuela pitagórica. Y ya por último para cerrar, siguiendo con los temas matemáticos, por ahí escuché un comentario muy bello que lo quiero compartir, hablaba sobre el cero y decía, bueno, el cero para muchos representa la nada y es muy, pudiera decir algo sin sabor pensar en el cero como la nada. Sin embargo, el cero y el todo es lo mismo. Y este expositor decía, les voy a decir por qué. Y dice, no necesitamos ser un genio para pensar en el uno, pero también en el menos uno. Y todos sabemos que el uno y menos uno matemáticamente es cero. Igualmente es más dos y menos dos. Así también podemos ir a más infinito y menos infinito. lo que queremos, lo que podemos interpretar como que todos los números están contenidos en el cero. Es decir, el cero es la nada, pero también es el todo. Es de la famosa visión del Sutra del Diamante. El todo y la nada. O sea, la totalidad y el vacío, pero en realidad son lo mismo los dos. Sí. Lo quería compartir porque me quedé con ese pensamiento. Sí. Fíjate que una cosa peculiar en la neumonología pitagórica se asume que el uno emerge del cero. El dos es uno más uno. El tres es uno más uno más uno. O sea, siempre la unidad sumándose a sí misma. Exacto. Pero al llegar al diez, nuevamente el nueve se sumerge en el uno y vuelve a la eternidad al cero. Esto es una neumonología pitagórica y dice, con esos números podemos describir la evolución de la vida en el ser humano, si así quieres verlo, porque HPVA insiste mucho en esa visión. Es muy interesante lo que acabas de decir y la invitación es para que todos, bueno, Enrique toca los temas más de ciencia y teosofía y espero que mañana, martes, Enrique nos pueda ampliar ese tema. Gracias. Yendo, Yendo, Yendo. Gracias, Isaac. Gracias, Enrique. Yendo, ya llegué. A lo de Pitágoras, es cero, uno, que es la unidad, luego tres, la trinidad, luego cuatro, el cuaternario, luego muere el cuaternario, otra vez tres, la trinidad, otra vez uno y otra vez cero. Esa es la secuencia famosa pitagórica. Va bien. Vale. Gracias, Enrique. Gracias. Al contrario. A ver, por favor. Buenas tardes a todos. Yo lo que quiero preguntar, para empezar, muchas gracias. Ha sido una sesión muy bonita, yo diría que que ha tenido como, bueno, para mí fue muy significativa porque, ¿cómo explica, cómo explicaste lo del huevo píptago, del huevo, este, aureo, nosotros mismos, ¿no? Sí. como, como, como dadores de vida, en el caso de la madre, y como cada uno de nosotros lo tenemos dentro. Entonces, me gustó muchísimo, este, la exposición, muchas gracias, pero quería preguntar algo muy concreto. Tú, tú decías en tu, en tu, en tu exposición, que, bueno, que todo esto también, de alguna manera, nos genera un, un estado hermoso, personal, y que en general lo tratamos de compartir, y yo, pues, soy muy nueva en esto, no sé nada, pero, pero de pronto, a mí, decirle a los demás todo lo que me está haciendo bien, y compartirlo, ¿en qué medida es bueno, este, trabajar la difusión? porque creo que la sociedad teosófica ya hay diversas, diversas posturas sobre la, el, 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 por ejemplo, ahora el evento del, del 10, 11, 12, yo les he dicho, amigos, que no tiene nada que ver, pero, con la sociedad teosófica, que apenas se están conociendo, pero, que yo quiero, que ellos participen, porque, a lo mejor, en su corazón, nace las ganas de conocer más de esto, y que nos llevemos todos un poquito más, a, en esta vida de, de este, gran conocimiento, que, como bien leí hace poco, se termina volviendo, este, inacabado, en la medida en que uno va conociendo, ¿no? Es tan profundo, y tan lejano, este, a la vez que nos vamos, como nos vamos asomando, ¿no? Si yo quería hacer esa consulta, gracias. Sí, Bermari, mira, creo que todos los estudiantes estamos comprometidos con que la difusión de la enseñanza se haga lo mejor posible. Creo que, en las diferentes secciones de la sociedad y en el mundo, siempre hay programas y tratan de que el público en general pueda tener acceso al conocimiento y difundirlo. Yo no siento que haya ningún problema desde ese punto de vista. Ahora, particularmente, si alguien se acerca y te pide pues un consejo, una explicación y tú accedes al tema teosófico, a la enseñanza oculta y lo ayudas, viendo que la persona está receptiva y abierta, pues es muy válido y muy valioso porque es uno de los elementos más importantes que el estudiante de teosofía debe llevar a cabo. Ayudar a alguien con la enseñanza a que se dé cuenta de que él es el creador de su propio destino y que en sus manos está el cambio para ser más feliz y para ser mejor. Entonces, uno debe tener el criterio. A veces hay personas que debería uno cuidar más la enseñanza porque no les interesa, probablemente la quieren usar para fines muy egoístas. siempre va a haber una oportunidad de que tú la difundas y que otros la conozcan, adaptarla a la capacidad de la persona si no entiende la terminología, evitar los términos, etcétera, etcétera, pero hacerle ver a los seres humanos o a la persona que la esperanza de su felicidad está en él, que la realización a la que tiene acceso está en él y que los demás que estamos alrededor hacemos lo que podemos para inspirarlo y ayudarlo, pero él es el que tiene que dar el paso para que su ser interno despierte en él la visión que necesita. Creo que esa es la labor más importante como miembros de la sociedad en el mundo, no solamente como estudiantes en lo interno. ¿Sí? Gracias, Bernarín. Amaya, por favor, hola, buenas tardes y muchas gracias, Isaac, por tus explicaciones. A veces, con la expresión huevo del mundo, a veces dudo si se refiere a a a a a a a a a lo que surge una vez después del del triángulo y de la creación numeral y fenomenal, lo que es el pantocrator. no sé si me explico. Sí, sí. O Blavatsky lo utiliza en los dos sentidos. Sí, así ahorita lo que dijiste es, ella lo usa en diferentes sentidos. Acuérdate que usa una forma simbólica para expresar cosas muy profundas. Sí. Sí. Desde el momento en que Mula Prakriti se forma, o sea, la vibración emana, la radiación emana del absoluto de la seidad y se forma el plano con Mula Mula Prakriti, de ahí va a haber una transformación hacia el plano, al huevo del mundo. Ahí estamos hablando del huevo o no menal y no el fenomenal. O sea, ella utiliza la simbología y va trasladando esa visión de de que el huevo, el símbolo del huevo que es tan rico, tiene el poder de desarrollo contenido en él como ustedes, como ustedes y yo somos un huevo, el huevo áurico es un huevo con el potencial cada uno de convertirse en un ser divino que somos pero que necesitamos el agua y la humedad para transformarnos. Y creo que está haciendo... O sea, que cuando ya aparece cuando ya aparece en el Pantocrator ya sería después de la creación no menal y fenomenal, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Y además... Ya estaría... Ya estaría... Ya estaría... Eso es. Sí, así es. Ya estaría hablando... Sí, dime. No, no, no. Estoy de acuerdo. Así es. Ah, Valde. Muchas gracias, Isaac. A ti, Amaya. A ver, Ángela, por favor. Sí, buenas tardes. Gracias por la enseñanza ante todo. Bueno, tengo como dos preguntas. A ver si yo entendí. Hablando del absoluto, de la aceidad. Nosotros somos parte del absoluto. O sea, así lo entendí. O sea, nosotros tenemos como una esencia, un perfume de esa aceidad. Sí, así es. Ok. La otra pregunta también es rápida. Cada cuerpo tiene un huevo áurico, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. Porque uno solo no podría ser porque tenemos varios cuerpos. Pero cada cuerpo, por ejemplo, el huevo. Nosotros estamos metidos dentro de un huevo áurico. Sí, el huevo áurico cubre todo. Ajá, correcto. Cada vehículo sobre todo emiten campos de energía y por eso dentro el que tiene la clarividencia para ver los cuerpos etéricos, los cables etéricos, pues puede ubicar los colores, las formas de las emociones, de los pensamientos y la vitalidad que aumenta, disminuye según el estado físico de la salud. Sí, pero todo está envuelvo en ese huevo áurico. En realidad tiene una función muy importante que poco hemos ahorita abordado porque todavía no toca eso. Pero es así, Ángela, cierto. Ah, bueno. Muchas gracias, muy amable. Hasta mañana con Enrique. Sí. A ver a la Selly y después a Alfredo. Sí, buenas tardes a todos. Este, ya nada más a mí me queda la duda porque he escuchado mucho la palabra diferenciación cuando estás dando las conferencias y ahorita mencionabas la diversidad. Es lo mismo, es mi pregunta. Puedes utilizarse según el contexto como sinónimo. Sí, la diversidad es la, vamos a decir, los diversos aspectos de la multiplicidad del cosmos en sus diferentes manifestaciones, pero que en esencia son uno. Sí. El término puede ser utilizado según el contexto en el que tú estás explicando el tema. Muy, está bien, gracias. A ti. Alfredo, de Argentina. Sí, profesor, muy esclarecedora sus explicaciones como siempre. Yo tengo la duda si deidad es lo mismo que seidad. Hay una diferencia, Alfredo. La palabra seidad fue acuñada por HPV porque no encontró nada, la mejor palabra para decir para Brahmán o absoluto. Ella le puso seidad. Tiene un término en inglés que no recuerdo ahorita cómo se pronuncia y ella lo acuñó. es un término inventado para poder describir algo que no era fácil de describir. Le puso seidad y por supuesto se presta a deidad. Pero imagínate, la seidad es lo eterno y lo absoluto y la deidad está dentro del universo finito. Porque todas las deidades del universo, desde la más elevada hasta la más inferior, todas serán reabsorbidas por la seidad al final del universo. Ah, claro, claro. Sí, muchas gracias profesor. Al contrario, a ti Alfredo. A ver, José Antonio. Hola Isaac, gracias por la cerna. Quería preguntar si la clarividencia que se menciona muchas veces en las escrituras teosóficas es una cualidad que requiere el despertar del kundalini y la elevación al acna chacra de esta energía. A ver, repíteme otra vez, no te escuché bien. La clarividencia requiere la activación del kundalini y la subida al ajena chacra para activarlo, al chacra del interfejo. Mira, no creo que esté relacionada la clarividencia forzosamente con el despertar de kundalini. Si se despierta puede llevarte a tener clarividencia e incluso clariaudiencia. Pero si no se despierta y tú tienes el elemento kármico de la posibilidad de despertarlo, se va a despertar por medio de meditación y de ciertos ejercicios que se llevan a cabo. Así se puede hacer. No es forzoso solamente por kundalini. Parece que el libro ese que tiene de los chakras habla de eso de que la clarividencia requiere la elevación de kundalini a la chakras. Pero es una versión de ello porque hay gente que no ha hecho esa elevación y tiene clarividencia porque nace con la tendencia ya y lo que hace es activarla a través de meditación y una vida pura y etc. Porque acuérdate que la clarividencia y la clariaudiencia no son shiddhis superiores son shiddhis no voy a decirles inferiores pero son shiddhis solamente. Y la rasa por lo visto nació con ella con esa facultad de clarividencia porque lo menciona en su libro Fundamentos de Teosofía pero otros grandes teósofos como Limpiter y Animesan tuvieron que desarrollarla y la desarrollaron en su discipulado digamos. Eso depende de la madurez de cada uno de las condiciones de cada uno. Hombre, ellos son discípulos se supone que hay un discípulo ya según va a ser iniciado en esa vida. Sí, mira el tema de ser iniciados no es tan simple traemos todo un bagaje de vidas a veces con muchas complicaciones y a veces es necesario a pesar de entrar eso lo está diciendo Taimi en su obra de la filosofía de la yoga dice que hay dos tipos de seres que nacen con con habilidades uno que es tiene habilidades mediomínicas y otro que tiene habilidades psíquicas es el calibre ninguno de los dos están vamos a decir en condición de que la yoga le lleve a la realización salvo que corrijan los aspectos oscuros que traen entonces el psiquismo abunda mucho en nuestros pueblos porque todos somos herederos del tema de los atlantes en América Latina se nota más y eso hace que el psiquismo que se tiene y en algunos es intenso lleva para empezar y eso es la recomendación del oráculo de Adelphus primero conócete y ve que tienes a través además del psiquismo que hay que puede ser un peso que te genere problemas entonces todo va dependiendo de cada sujeto es su propio camino y no podemos yo no me atrevo a generalizar pero si te puedo concretar Blavatsky en el libro 1 en 6 habla de esa facultad como que es algo ya implica cierto desarrollo espiritual a menos que sea un psiquismo bajo el hecho de tener esa facultad implica una pureza de vida porque si no la tienes si estamos hablando ya de vamos a decir que esas habilidades a pesar de que no sean elevadas en el sentido de otros habilidades espirituales de la luz tienen que ser desarrolladas bajo cierto contexto de equilibrio en el individuo tú empiezas a tener clarividencia y traes ahí elementos oscuros pues vas a tener visiones contaminadas de esos elementos y no vas a ver realmente la verdad o lo que es sino vas a ver una distorsión entonces es muy importante la purificación pero hay gente que nace con eso se puede decir que HPV entre comillas nació con esas habilidades bueno gracias de nada a ver creo que está otra vez Ángela Hermano era para como usted dijo que Seidal fui a mirar en el glosero teósobico y se venés en inglés término inventado por los teósobos para expresar de una manera más exacta el significado esencial de la intraducible palabra sat y hermano con respecto a lo que decía el hermano perdón que me meto en terrenos que no son los míos porque yo no soy no tengo tanto conocimiento pero como me gusta saber las historias parece que Libiter hablando concretamente de él a los maestros o maestro de él lo tuvo en entrenamiento hay un lugar donde dice que es donde estuvo Libiter y él le daba instrucciones pero nadie sabe qué tipo de instrucciones y para desarrollar más su clarividencia o sea que sí se nace con clarividencia pero hay que cuidarse de eso también esa es mi opinión gracias gracias Ángela está bien gracias me tiche como siempre no 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 Ángela otra vez creo que Amaya adquiere ¿verdad? sí se me quedó una duda cuando hablaste de las loca cuatro que dice que los tres caen los cuatro además de la explicación que tú has dado en el plano nuestro también puede ser que nuestra nuestro atma budimanas se desdobla en el cuaternario inferior sí puede hay una referencia a eso también se puede interpretar de las dos maneras se puede interpretar mira nosotros en teoría tenemos siete principios pero hay una clasificación de HPV de diez principios y de doce que no eran tan populares en el sentido de sacarlas porque confundirían más a la gente entonces se quedó se quedó y se en que siete principios son suficientes para la enseñanza pero si tú te adentras en la enseñanza oculta vas a encontrar que en sus Collect and Writings habla de diez principios y después pasa hasta doce principios que coinciden mucho con los doce signos del zodíaco es muy interesante todo ese proceso pero ya estamos hablando de cosas más fuertes dentro de la enseñanza oculta pero es así es así pues nada muchas gracias bueno ahora sí les agradezco a todos puedes dejar de grabar Emilce por favor